Febrero 3 del 2010, con el paralelo 6 del doctor Morante, los estudiantes están rindiendo su evaluación final de Química General 1. Ya los felicitamos por el proyecto SEC. Les recordamos que el día miércoles 10, 8 y 30, rinden el examen del componente práctico. Pueden ver que aparecen en el video unos santitos, realmente son santos, así son nuestros Politécnicos.